Me levanto una y... ¡No! ¿Qué? No lo hagan, no lo hagan, compa. Que ya no hay que gritarlo, que no se grita ya, que ya pasó de moda. Lo pateó, horrible, fue directo, directo a Irving Lozano. ¡Ay, la atajó, me mochó! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Briss Mata, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar con el verano de mi selección, porque va a haber muchísima actividad este verano por parte de la Selección Nacional de México. Entre partidos de la varonil, de la femenil y la olímpica, vamos a tener estos dos meses llenos de partidos de la selección. A mí me encanta porque así no vamos a tener descanso del put y pues luego posteriormente arrancará la liga. Cabe mencionar que cuando arranque la liga, obviamente hay equipos que no van a poder contar con sus jugadores porque estarán participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hoy nos jugamos el pase a la final de la Nations League, que pues para muchos no se les hacía relevante este torneo. Esta semifinal se juega contra Costa Rica sin Keylor Navas. No va a estar Keylor Navas el día de hoy con la selección. Sinceramente creo que nuestra selección, hombre a hombre, línea a línea, es mejor que la de Costa Rica. Cabe mencionar que el domingo nos enfrentaríamos a Estados Unidos, quedando su partido contra Honduras al minuto 89. Pero sin embargo creo que va a ser un buen enfrentamiento el domingo. Claro, si pasa México, que tiene que pasar México sí o sí. Casi todos los jugadores de la selección de Estados Unidos están jugando en Europa. Entonces vamos a ver qué tal se pone el domingo. Y arranca el partido, amigos. Por lo que la final del día domingo sería México contra Estados Unidos. Para mí yo creo que sí es importante este tipo de partidos. Claro, pues son los mismos rivales de siempre. Pero al final el Tata Martín no tiene que ir armando la selección. Tiene que ir viendo qué jugadores son los que se van a llevar a el Mundial. Y también, pues bueno, se vienen las eliminatorias, se viene Copa Oro. Entonces, claro que funcionan estos tipos de partidos. Ya tendremos rivales que pues nos exijan más, ¿no? Y no rivales que ya conocemos de pies a cabeza. Uy, ahí la tiene Chucky Lozano. ¡Ay, no falta! ¡Qué terrible situación! Le cometí una falta tremenda, ¿eh? O sea, bueno, según yo. A ver, vamos a ver la repetición. No, sí llega y lo patea por atrás. Hasta le hubiera sacado la amarilla incluso, ¿eh? Le hubiera sacado la amarilla al 21 de Estados Unidos, o sea, a Martínez le hubiera sacado la amarilla. Y pues tenemos tiro libre directo, bastante cerca del área. Lo va a tirar al parecer. A ver, ¿quién va guardado o Herrera? ¡Ay, Herrera! ¡Uy, no! Me va a cansar de desviar. Lo único que cambiaría de esta alineación, pues sería que yo le hubiera dado chance a Pulido, que ahora con la ausencia de Raúl Jiménez, creo que Pulido puede sufrir muy bien y ocupar ese lugar de nueve. Le ha ido muy bien en la MLS, entonces yo creo que Pulido lo podría hacer bien. Yo inventé la que acaba de hacer Irving Lozano. Es que qué jugadorazo es, sinceramente. Estuvo a nada, la va con el pechito y le pega, pero la alcanza a desviar Moreira. Estuvo muy buena, muy cerca, muy, muy, muy cerca. Es que qué jugadorazo, qué jugadorazo es Irving Lozano. Lo demostró en el partido pasado, lo ha demostrado con el Napoli, es un jugador que marca diferencia. Y pues sin duda alguna, yo creo que hoy en día, de los jugadores más importantes que tiene la selección. Ahí tenemos... ¡Ay! ¡Le cambié a la tele! ¡No! ¡Regreso a la tele! Bueno, me perdí el tío de la escena, pero no pasó nada. ¡Ay, córrele, chupis! ¡Córrele, córrele! ¡No! Lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron y se iba solo. Y no le marca nada. No marca nada el árbitro. Ya estamos en el minuto 15, amigos, y México tiene el control del partido. Ha tenido jugadas de peligro, mientras que Costa Rica no puede mantener el control del balón y pues no ha generado de peligro. Eso es la realidad. Tenemos que ir a un libre directo. Nada, nada de nada. Ahí todavía... ¡Híjole! Araujo estuvo cerca, o sea, tuvo un buen disparo, pero no, se pasa por un lado. ¡Ay, Dios mío! Ahí va. ¡Híjole! Lainez estuvo súper cerca. ¡Qué gran disparo! Literal se pasó al ladito, al ladito, al ladito. Estuvo muy cerca. Lo pateó horrible. Le fue directo, directo a Irving Lozano. Sí, claro, ya le sacó la amarilla. Le sacó la amarilla, por supuesto. ¿Cuántos años tiene Irving? Irving tiene 25. Amarilla para Francisco Calvo. Es que en verdad me sorprende cómo siempre le pegan a Irving Lozano. Siempre, siempre le andan pegando. Ahí van resguardando. ¡Ay, no! La había hecho bien. La había hecho una buena jugada, pero no, pues ahí se queda. ¡Hala! Si no es problema Ochoa, ya no se van a metir el primero, ¿eh? Primera jugada de peligro de Costa Rica. Minuto 24. No. Para variar, otra falta sobre el chuk. ¡Llévensele, llévensele, llévensele! Ahí va, Irving Lozano. No, no, bueno, ya. Estoy harta. Pura falta, o sea, pura falta. No puedo tocar el balón y Irving Lozano porque falta. Uy, pues cada vez veo más peligroso a Costa Rica. Poco a poco va jugando mejor. ¡No! ¡Oh, qué buena había sido! Erral le pega perfectamente bien, una gran jugada, pero Moreira reaccionó perfectamente bien y termina bajando. La selección tiene el control del partido totalmente. Ha tenido jugadas de peligro, repito. O nada más no, no metemos el gol. Para los que no saben o los que no sabían, si el partido queda empate, no hay tiempo extra. Se van directo a penales y ahí se define quién pasará a la final de la Nation League. Estoy con un ojo acá en el partido de México y con otro ojo en el partido de Perú contra Colombia porque se están jugando las eliminatorias de Conmebol. Va ganando Colombia 2-0 a Perú. Y pues necesito que tengan otros dos tiros de esquina, los de Colombia, para ganarme a mi parlay en caliente. ¡No! ¡Qué disparo de infiglas! ¡Ay, qué bárbaro! J-U-G-A-T-O-R-A-Z-O. ¡Caray! Excelente. 10 de 10. En el partido de Colombia contra Perú ya metieron el tercer gol, pero nada más tiros de esquina no tenemos, caray. Termina el primer tiempo, nos vamos 0-0. La realidad es que México tuvo mucho más oportunidad, tuvo el control del partido. Vamos a ver cómo salen en este segundo tiempo. Creo que Limes ha dado muy buenos partidos, tanto en el anterior como en este. Irving Lozano es factor, sin duda alguna. Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal nos va en el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo, amigos. ¡Ay, Dios mío! Este Martínez le pega al balón y pues se va, pero me sentí por un momento en aprietos. ¡Ay, Alberto! Ya se iba el chucky Lozano, pero lo detienen como siempre. Y pues el árbitro va a sacar la tarjeta amarilla a Martínez. Pero vamos a tener el tiro libre directo. ¡Híjole! Ya se iba a irving Lozano solito, obviamente. Pues Martínez le dijo, no, 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 no te vas. ¿Para dónde vas? Y lo agarro y lo... No inventes que disparo de Herrera y Moreira lo ataja muy bien, caray. Vamos al minuto 65 y no puedo creer que aún no hayamos metido un gol. Faltan 15 minutos. 15 minutos para que acabe el partido. No hemos podido meter un gol. 10 minutos, 10 minutos para que acabe el partido. Y no metemos el gol. ¡Has estado peleando! ¡Oh, bueno! ¡Qué desastre! Se están volviendo a pelear. Agregaron 3 minutos, se están volviendo a pelear. Araujay se pelea. También se mete Memochoa, agarra a un jugador así de la playera. El partido se está suspend... O sea, ahorita está suspendido por el grito homofóbico. Chicos, ese grito ya se había erradicado. Bueno, al menos aquí en México ya no lo escuchamos. Ahorita está suspendido. Lo vuelven a hacer y van a tener que suspender totalmente el partido. Y mañana reanudarlo. Ojalá que entienda. O sea, la gente que está allá que entienda que ya es un grito. Que no, o sea, no va. No se puede gritar. Hay que respetar. Porque termina afectando a la selección. Y ojalá que haya gente prudente en la tribuna. Que les indica a las personas que ya no hay que gritarlo. Que no se grita ya. Que ya pasó de moda, literal. Aquí al menos en México. Hace mucho no se grita, no se escucha. No hemos tenido ese tipo de situaciones. No lo hagan. No lo hagan, compa. Y pues ya terminó el partido. Nos vamos a ir a penales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Julián Antuna será el primero en tirarlo. Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Ahí va Antuna. Y... No. ¿Qué? No. No puede ser posible. Ok. Bueno, pues. Memo, haz lo tuyo, por favor. Pues va Venegas por parte de Costa Rica. Ay, por favor. Memo. Bueno, Venegas mete el primero. Pero no quieren llamar a Chicharito. No quieren traer a Chicharito. Que como sea, aunque no les gusten sus goles, mete goles. No tenemos a Raúl Jiménez. Traigan a Chicharito. Ahí viene Irving Lozano. Irving, por favor. Concentrado, se ve. Ahí va. Y... Gol. De Irving Lozano. El primero. Vamos, o sea, ya no nos podemos dar el lujo de fallar ni una, chicos. Necesitamos que Costa Rica falle una. O que Memo Ochoa atajó una. A ver, ahí va. La voló. La voló o la atajó. No alcanzó a ver bien. No sé si... No. O sea, no. Según yo no la toca Memo Ochoa. Y literal la mandó a la tribuna. El capitán. El capi. Mentiro. Sinceramente, o sea, Yantuna no se ve tan mal al lado de este tiro. Pues ahí viene México. Viene Orbelín Pineda. Gol. ¿Con qué tranquilidad? Pineda. Gol. De Orbelín Pineda. El segundo. No, no, no. O sea, qué paz. Qué tranquilidad. Pineda muy confiado. Es turno de Alfaro. Por favor, que la ataje. Memo Ochoa. Pues Memo adivinó, pero no la alcanza a atajar. Ahí va la Pulido. ¡Ay! Me espanté. Como que por un momento pensé que iba muy arriba, pero ¡gol! Gol de Pulido. Gol, gol, gol. Gol. Bien hecho. Fuerte. Muy bien. Ok, viene Lassiter a cobrar por parte de Costa Rica. Se ve un poco nervioso. No, bueno, la cobró muy bien. La cobró muy bien. Para la cara nerviosa que traía, la cobró bastante bien. Viene Romo caminando, literal, la tiró. O sea, caminando y mete el gol. Párame, chicos. Literal caminando, no es Romo, qué bárbaro. Es un jugadorazo que lo cobre como quiera. Ahí va Calvo. No inventen. Según si se la tocó Memo Ochoa, pero se le va... Ah, no, sí la rosa, sí la rosa. Ya vi de cerca la toma y así le pasa por los dedos. Ok, pues viene Gallardo. Gallardo va a tirar el siguiente penal. Qué nervioso, qué nervioso, qué necesidad. Ay, Dios mío, Moreira estuvo a nada de parársela. A nada. O sea, pero gol, 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 gol de Gallardo. Pero me espanté, sinceramente. Me espanté porque estuvo muy cerca de pararla. Pero gol, 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 gol. ¡Ay, la tocó Memo Ochoa! Y estamos en la final. O sea, no había que subir así, pero estamos en la final de la Nations League. Ganamos en penales contra Costa Rica. Qué forma atajar de Memo Ochoa. Qué bárbaro. Qué portero. Te amamos, Memo Ochoa. Gracias por ser nuestro portero salvándonos de esta caramba. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Estamos en la final. Entonces nos vemos el domingo para el partido, para la final contra Estados Unidos. Va a ser un gran partido, sin duda alguna. Pues ya es un clásico. Esos partidos se ponen bastante interesantes. Hoy creo que sufrimos de más. Empezamos jugando muy bien y terminamos en penales. Qué necesidad de sufrir de esta forma. Pero pues bueno, se logró el objetivo. Se avanza a la gran final. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Yo soy Orinima Tal y me mando un beso enorme.